Bueno, y ahora sí, vamos a darles a ustedes un reportaje especial que nuestro productor asociado, José Luis Cosme, y este servidor hicimos en Sacramento. Así es, estamos hablando sobre la exposición de American Sabor. Esta exposición se está llevando a cabo en la Biblioteca Pública de Sacramento. Exactamente, sí, sí. Y bueno, pues se trata de la influencia que ha tenido la música popular de los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido influenciada por los ritmos latinos? No se pudiera decir que ha sido sazonada con los ritmos latinos. Sí, por eso le pusieron salsa, porque eso de salsa nació en Nueva York precisamente con los músicos cubanos, puertorriqueños, dominicanos, panameños que llegaron a Nueva York en los años 40 y 50. Y como tú bien dijiste, sazonaron la música popular de los Estados Unidos. Por eso es que esta exposición se llama American, no le pusieron American Flavor, le pusieron American Sabor. Buenísimo, vamos a ver este reportaje. ¿Usted sabe en dónde están bailando alegremente estas parejas latinas y al son de una orquesta en vivo y también bailarines profesionales? Pues no, no se trata de un salón de baile ni de un club nocturno. Esta alegre pachanga latina se efectúa todos los días en una biblioteca. Así es, en una biblioteca. Usted dirá, pero, ¿pero cómo es posible si en una biblioteca se tiene que guardar absoluto silencio para evitar distraer a los lectores? Ah, pero es que toda esa música y el bailongo forman parte de la exposición American Sabor, Latinos in U.S. Popular Music, o sea, Sabor Americano, los latinos en la música popular de los Estados Unidos, que está abierta al público en la biblioteca pública de Sacramento. Estamos muy emocionados y orgullosos de traer una exposición que se trata de la cultura, de la historia latina. Esperamos toda la familia, todas las personas de todas las edades que vengan y pues disfrutan de las fotos, de la música, de los videos cortos, de una tocadiscos, tragamonedas para que puedan bailar y disfrutar de la música latina. Esta exposición fue creada por Experience Music Project EMP, proyecto experiencia musical, pero patrocinado totalmente por la compañía automotriz Ford, a través de su fondo de servicios comunitarios, Ford Motor Company Fund and Community Services. Bueno, en Ford creemos que el arte y la cultura son poderosas herramientas educativas, ya que enriquecen vidas y ayudan a construir comunidades a través del intercambio cultural. La exposición es además interesante, muy original y educativa, ya que por exhibirse en una biblioteca pública, sus paneles tienen la forma de gigantescas páginas de un gran libro. El libro de la gran historia de la música popular de los Estados Unidos, la cual desde 1940 ha sido influida por la creatividad, calor y fuego latinos de los grandes artistas que desde Israel López Cachao, Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez, Damaso Pérez Prado y Celia Cruz, pasando por Richie Valens, Willy Colón y Johnny Pacheco hasta Selena, Carlos Santana, Gloria Estefan y Willy Chirino, han dejado la huella indeleble de las melodías y ritmos de los ardientes países latinos en los que ellos o sus padres nacieron. La exposición American Sabor, Latinos and U.S. Popular Music fue creada, como dijimos, por la Experian Music Project, EMP, pero organizada y llevada a través de los Estados Unidos por la Smithsonian Institution, el museo localizado en Washington, D.C., el cual preserva la historia y la cultura de los Estados Unidos, como nos lo explica Evelyn Figueroa, directora del proyecto. La exposición la hicimos en colaboración con dos organizaciones. Una es el Experience Music Project en Seattle, que es un museo de música. Este museo había hecho una exposición grande de escala mayor sobre este mismo tema. Y la otra organización con la que hemos colaborado y que tenemos la suerte y lo agradecemos muchísimo, es al Ford Motor Company Fund. El Ford Motor Company Fund es la rama sin fines de lucro de la compañía Ford. El Ford Motor Company Fund tiene unas metas educativas al igual que las instituciones misonias. Así es que nos hemos unido, hemos creado una colaboración que es sumamente productiva para poder hacer programas educativos y de comunidad que enfocan en diferentes temas que son de interés comunitario. La alegre gente que vimos bailando antes al compás de la música de la magnífica orquesta La Moderna Tradición son líderes latinos de Sacramento quienes fueron invitados a la elegante recepción ofrecida por la biblioteca pública de esa ciudad en la cual directivos de las instituciones involucradas en este gigantesco proyecto cultural se dirigieron a ellos para agradecerles su asistencia y apoyo. Hasta el alcalde de Sacramento, Kevin Johnson, llegó y dijo sentirse orgulloso de su ciudad porque en ella se inició en California la gira de esta exposición que llegará muy pronto a San Francisco. Que la comunidad del área de la bahía esté lista para poder apreciar esta gran muestra de nuestras tradiciones, raíces, espíritu y sabor muy nuestros, ingredientes únicos que componen nuestra cultura. Luis, qué exhibición más linda y cabe mencionar de que ha empezado desde el 26 de mayo y va a estar hasta el 7 de agosto, así que tiene pleno tiempo ahí, puede cuando usted tenga tiempo puede acercarse ahí por la biblioteca pública de Sacramento para dar a conocer... Pero tú tienes también ahí cerquita o ahí en la biblioteca tienes un evento. Así es, nosotros ahí Estrella TV vamos a estar el 16 de junio de 12 a 2 de la tarde, vamos a tener un concurso de baile, va a estar muy divertido, de cualquier clase de baile, quebradita, lo que usted quiera, va a estar abierto para todo el público, vamos a estar ahí de 12 a 2 y bueno pues yo voy a estar ahí presente, vamos a hacer un concurso y vamos a tener muchísimos premios, así que los invitamos a que nos acompañen. El 17 de junio, 16 de junio, jueves 16 de junio, jueves 16 de junio, hay que anotar, a ver, anota tú para que no se te olvide, el 16 de junio de 12 a 2 de la tarde, ahí estaremos. Gran concurso de baile de bailarines estrellas. Bailarines estrellas, así es, pasar en la biblioteca pública de Sacramento, ahí en la exposición de American Sabor. Y ahora vamos a unos consejos muy importantes. Ya volvemos. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!